Se puede estudiar magia con el fin de un hobby. Otros como profesión, hay gente que realmente empieza estudiando y le gusta demasiado y llega un momento que se da cuenta que está viviendo de la magia. Hay quienes lo usan como una herramienta para desenvolverse mejor en la vida porque la magia te sirve para no solo hacer juegos y trucos, sino también para aprender a desasociar movimientos, aprender a relacionarse mejor con la gente. Hay gente que es muy tímida, que es muy introverdida y la magia te saca todo de adentro para afuera, te hace conocerte a vos mismo. La verdad que es una herramienta que muy pocos conocen el potencial que tienen y cuando uno empieza a estudiar magia se da cuenta que puedes vivir de la magia, puedes estudiar como un divertimento, como una atracción, algo para hacerla a tus hijos. Hay abuelos que estudian magia para entretener a los nietos. En fin, uno nunca sabe dónde puedes terminar con esto. No se necesita tener una habilidad especial. Fumanchu decía que el mago no nace, se hace. Si naces con un don, que puede ser para la música, para el canto, para el arte, para la magia, está en descubrirla. Cuanto más se perfecciona, cuanto más se trabaja sobre lo que uno hace, obviamente se ven mejores resultados. Para estudiar magia hay diferentes niveles, tenés nivel principiante, avanzado, profesionales, tres años de estudio, en fin, en magia uno puede estudiar toda la vida porque de hecho uno va estudiando todo el tiempo, va aprendiendo cosas nuevas. Nosotros en los cursos nos manejamos bajo una programación, dividimos dos cuatrimestres por año, la idea es tocar distintas ramas de la magia. Tenés la cartomagia, que está relacionada con las cartas, tenés la magia general, que es cuando uno sube un escenario y hace magia con distintos elementos, la magia close up, que es la magia de cerca, la magia de improntu, que es la magia improvisada, la magia infantil, que obviamente es para los chicos. En fin, se tocan distintas ramas de la magia en el curso y el alumno, a medida que va viendo un poco de todo, se va sintiendo identificado con eso y después él va orientando su aprendizaje a ese lugar. Por ejemplo, hay alumnos que vienen y me dicen no, monedas no me gustan y yo le pregunto, pero ¿por qué? ¿Hiciste con monedas? No. No le gusta porque él supone que no es atractivo, que no es un mundo interesante y por ahí le gustan más las cartomagias. Y por ahí el alumno cuando empieza a estudiar y ve que dentro de la magia existe un mundo de monedas que no conoce y que realmente es atrapante, por ahí se da cuenta que, uy, qué bueno que está y se dedica a las monedas también. Por eso se toca un poquito de todo. Y después el alumno, a medida que va viendo todos esos elementos, él va tomando conocimiento y conciencia de lo que más le gusta. Y por ahí después dice, bueno, sí, realmente estudié tanto tiempo y me especialicé en close up, que es la magia de cerca, por ejemplo. Y ya en la primera clase ya puede hacer algo esa misma noche. Obviamente no es que va a ser un show, pero ya le puede mostrar a su mujer, a sus hijos algún elemento, algo que aprendió. Al principio se ven cosas sencillas en cuanto a la parte técnica. A medida que se va avanzando, se le va incrementando la parte de la técnica, los conocimientos. Pero al principio el alumno ve un poquito de todo y es como que los resultados se ven rápidos. En un mes ya tenés algunos juegos que vos ya podés hacer. Obviamente a medida que va pasando el tiempo vos vas desarrollando una rutina, vas poniendo una charla, vas poniéndole nada, un montón de adictamentos que eso hace que el juego vaya cambiando. Pero los resultados son bastante rápidos porque uno no es que tenés que estar tres meses con un elemento para hacerlo. Hoy en día es mucho más ágil, mucho más rápido, se ven, no sé, efectos con cartas que al poco tiempo, en un mes vos ya tenés una cierta cantidad de juegos que ya podés hacer. La idea es una vez por semana de dos horas semanales, o sea que en un mes son cuatro clases. Obviamente si el mes tiene cinco clases es lo mismo porque nosotros evaluamos que en un mes tiene cuatro clases y es una vez por semana de dos horas. Después, bueno, los días a lección, eso se verá con el alumno los días que le quedan mejor y los horarios también, ¿no? No hay límite de edad, puede estudiar un adolescente, una persona adulta, un abuelo, hasta 80 años, 70, no sé, el interés que tenga. Y también lo importante es que no es que mezclamos un chico de 12 años con una persona de 60, tratamos de poner edades parejas como para que todo tenga una coherencia. La idea es tratar de nivelar, obviamente, por curso y por edades también, ¿no?